¿Qué recibió la Republicana en este acto? Más, 6 ómnibus y 4 camiones que compramos en China. La donación empezó cuando fue el presidente Tabaré Vázquez en 2016, y se le comprometió una donación. Después fuimos nosotros por abril, mayo de 2017, visitamos la empresa que hacía la donación, vimos la comisaría móvil, que fue lo que más nos llamó la atención, porque ya la habíamos visto funcionando en China. Son móviles no porque las lleven de rastro, sino porque se mueven ellas solas. Y ellos la utilizan en lugares, puntos claves, tienen cámaras, graban en todo momento, y los policianos están adentro, sino que están afuera patrullando, y si tienen algún problema, llevan, toman una acta ahí, y si detienen a alguien, lo llevan en otro vehículo. Pero funciona muy bien. Entonces, la donación es para que probáramos dónde usarla. Está destinado a la escuela de policía para que apoye la praxis de los alumnos. También nos mostraron los ovnius, finalmente no se pudieron traer los ovnius todavía, lo van a traer, porque la empresa que nos hizo la donación no podía exportar, y no quería hacerlo a través de otra que pudiera exportar, sino que estaba tramitando el permiso, por eso se demoró. Fue en el mismo viaje que nos donaron 1.100 cámaras, que se están instalando en la frontera seca con Brasil, y que finalmente nos donaron 1.000 más, que las estamos repartiendo en todo el territorio. ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuánto? Sí, yo. No tengo claro cuál fue el costo de los seis ovnius y los cuatro camiones. ¿El costo exacto no lo sé? No puedo preguntar al director de secretaría. Lo que sí sé es que eso se va a destinar a la jefatura de policía de Montevideo para el pago, se va a destinar a la Guardia Republicana y también al INR, dos camiones para el INR. Bueno, vivimos unos pirrodados eléctricos. ¿Cuál es el destino de ellos? Bueno, eso lo veremos. Parecen chicos muy potentes. Tenemos que ver si van a la escuela o van a algún otro lado. Pero son potentes. El embajador de China decía que era lindo, bonito y barato. ¿Eso no a veces juega en contra? No, el embajador no dijo exactamente eso. Dijo que hace un tiempo los productos chinos eran famosos por ser baratos. Pero que ahora se están volviendo famosos por ser muy buenos. Y no va en contra, va a favor. Nosotros ayer en Cerro Largo inauguramos instalación de cámaras que son parte de la donación esa que dije que iban para el norte. Fueron 300 cámaras. Y cuando mostramos en el centro de comando unificado cómo funcionaban las cámaras, se veían los puntos que 28 cámaras estaban controlando en Melo. Había fiscales y jueces. Y había una señora fiscal que dijo, con esto, cuando nos traigan pruebas con este grado de definición, son inobjetables. No, no, no. La tecnología china ahora es buena. Lo que quiso decir el embajador que antes se caracterizaba porque era barato, no tan buena, pero en este momento es buena. Bueno, hace un tiempo usted había hablado que la Guardia Republicana iba a instalar como parte del proceso de mayor seguridad. Algunos destacamentos se ven, por ejemplo, se me ocurre en Salto, que usted lo había dicho. ¿En qué quedó eso? ¿Porque todavía no se han instalado o sí? No, no. En Salto se instaló, lo inauguramos. Se instaló la segunda base aérea de la Policía Nacional con un helicóptero permanente que es para el norte del país, no es para Salto. Pero el otro día nos pidieron que instaláramos un Guardia Republicana en Paisandú. Le dijimos que no, que nosotros la instalamos para el norte en Salto. Y si se necesitaba, en Paisandú se iba a trasladar un contingente de la Guardia Republicana para Paisandú y así se está haciendo. Luego pensamos que quizás haya que instalar otro destacamento en Maldonado. Después veremos, pero queremos tener cuatro puntos que abarquen el conjunto del país, pero no cada departamento. Está en Montevideo, Salto y quedó más. Bueno, Maldonado va a ser otro y veremos el otro lugar. ¿Esto va a ser cuándo? Bueno, déjenme decirles dónde y definir cuándo después. ¿Se sabe cómo va a ser utilizada la comisaría móvil? Yo recién decía que ellos la instalan en puntos que consideran estratégicos, la dejan por un distinto tiempo. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero como va a ser para apoyo a la praxis de alumnos de la escuela de policía, no va a ser en las zonas más complicadas. Ahí tenemos otros dispositivos. Va a ser de esta, por lo menos va a ser de Avenida Italia del Sur. Bueno, y ayer ocurrió algo en la justicia. Por ejemplo, Manini Ríos acusó a la fiscalía de ser el brazo político del Frente Amplio. ¿Usted qué tiene para decir esto? ¿Y lo que sucedió? Eso no es que lo tenga que decir. Eso a mí me parece un disparate. Yo el otro día escuché a otro abogado en un canal de televisión donde hablaba de que tiene contenido político y dijo que eso sucede ahora porque antes los fiscales tenían independencia técnica y ahora no la tienen porque dependen administrativamente del Poder Ejecutivo. Y ese señor abogado mostró mucho conocimiento en varias cosas pero un profundo desconocimiento en eso porque la fiscalía siempre dependió administrativamente del presupuesto que vota el Parlamento y ejecuta el Poder Ejecutivo. Pero siempre tuvieron independencia técnica y ahora siguen teniendo independencia técnica. Entonces desconocer eso es lo que lleva desconocer o conociéndolo, dejándolo de lado para poder hacer declaraciones de otro tipo es lo que lleva a este tipo de consideración que son el brazo político de nada. No hay brazo político de nada. Tienen independencia técnica y muchas veces hasta contradicen lo que decide o recomienda o no decide, recomienda el fiscal general. Ustedes se acordarán que hace un tiempo cuando empezó el código del proceso había fiscales que decían que la policía no podía actuar si no era por orden del fiscal. Y el fiscal de corte decía que eso no era así que la policía podía actuar y nosotros decíamos que podía actuar y hubo que ponerlo blanco sobre negro porque los fiscales no tenían en cuenta la recomendación del fiscal de corte. Así que decir eso que dice el general Manini Río me parece un gran error o una forma de plantear las cosas convenientes a sus intereses políticos. ¿Y este recurso que antepuso ante la justicia justamente que por lo menos 5 o 6 meses no va a tener que volver a comparecer? Bueno, eso yo no puedo opinar de eso. Yo creo que eso lo decidieron sus abogados y sus abogados habrán considerado que si esto se demora todo ese tiempo puede llegar a que no se pueda actuar porque asumió como senador. También leí, pero no es mi opinión, es lo que leí que ya se han pronunciado en dos ocasiones en sentido contrario a lo que se está pidiendo en este momento. Entonces hay un antecedente y hay que ver si demoran tanto tiempo. ¿Se ha de renunciar a su banca en caso de que esto se confirme? ¿Viene usted como Manil Ríos que ya por los votos y la intención de votos tendría cuatro bancas en el año? Bueno, ha habido una cantidad de situaciones que se resolvieron bien diferentes. Hay gente que se amparó en los fueros, hay gente que renunció a los fueros. Eso lo decide cada uno y está librado a su conciencia y no a una norma previa. Sí, pero Miranda fue muy crítico y dijo que esto es una chicana para así conseguir tiempo, llegar a las elecciones y así lograr conseguir los fueros para escapar del juicio. ¿Usted está de acuerdo con esto? Es lo que estamos hablando, que eso lo decían los abogados. Yo no voy a hacer juicio de valor. Creo que los abogados van por ese camino. Finalmente este tipo de cosas levantan bastante polvareda en la oposición. En este caso no. ¿Usted piensa que la oposición se está pensando en esa coalición que podría también integrar Cabildo Abierto para sacar el Frente Amplio y por eso hoy, en el día de hoy, después no se ha hablado tanto de lo que pasó ayer? Eso depende a quién le pregunte. Si le pregunta a la calle POU puede razonar así. Si le pregunta a Talvez no debería porque él dice que no tiene nada que ver con Manil ni Ríos, así que no sé lo que va a hacer. Gracias por ver el video.